Del otro lado seguramente hay mucha gente mirando esta entrevista y por ahí estaría muy bueno que le digamos esto que hemos estado escuchando, los mitos del cáncer, cuáles son los principales mitos y esas frases que uno por ahí escucha que se repiten y que no tienen asidero. A mí la primera que me gusta decir o que me gusta refutar cuando hay una charla, nosotros haciendo hincapié en esto ahora desde Semener, estamos tratando de presentar o hacer en el año varias charlas a la comunidad donde tratamos de desmitificar un poco las cosas de lo que es el cáncer y llevarlo un poco más a la población y perderle el miedo. Porque el primer problema es que hay miedo a tener cáncer y hoy no tiene que ser un miedo, tiene que tener que tratar de afrontarlo y mientras antes lo diagnostiquemos mejor nos va a ir en el tratamiento. Entonces primer paso es ese, desmitificarle y sacarle el miedo. Hoy ya es una enfermedad que tiene tratamiento, que tiene curación en muchos de sus momentos, entonces hay que tratar de diagnosticarlo tempranamente. Ese es el primero. Y otro mito que me encanta desmitificar es que los tumores no aparecen por un solo golpe en un solo momento. Ese me encanta porque muchas veces vienen a la consulta y me dicen, me golpeé doctor y me metí un cabezazo en la mama un chico y me generó el cáncer de mama. Una docente, por ejemplo, me hizo una consulta hace una vez y le digo, no, los tumores no aparecen por un golpe solo, simplemente una situación lleva a que uno diagnostique una enfermedad que ya venía teniendo. Ese es uno de los mitos que más me gusta refutar. Sí, yo creo que, no sé si tanto mito, pero lo que estoy empezando a ver en la provincia es que hay que trabajar mucho en la educación de la población, en lo que es la consulta temprana, porque muchos pacientes consultan tarde por miedo, un poco porque tienen este concepto social cáncer dos puntos muerte, que es un concepto social que lamentablemente van a llevar años transitarlo para que distintos pacientes vayan teniendo distintas experiencias, vayan saliendo a flote, se vayan curando y ahí es como que van a entender que una consulta a tiempo temprano es una consulta acertada y que cuando uno consulta tempranamente y el tumor es pequeño y está localizado y todo eso, las estrategias de tratamiento son amplias, porque ya la quimioterapia ha avanzado un montón, las cirugías han avanzado un montón y los rayos también han avanzado un montón. Entonces cada vez el tratamiento es más personalizado para el paciente. Yo dentro de los tumores que veo y que me llegan, veo tumores ginecológicos un montón, chicas muy jóvenes que nunca se hicieron un PAP y un acolpo, que la verdad es que me sorprende mucho porque han tenido sus hijos, todo, pero no tienen un control anual del tumor más frecuente en jóvenes mujeres que es el cáncer de cervix. Lo mismo las mujeres añosas que se palpan un nódulo y se dejan estar, bueno, hay que hacerse mamografías, ecografías, los pacientes también de próstata que a veces vienen muy sintomáticos y en realidad el diagnóstico hubiese estado varios años anteriores. Y después lo que me llama muchísimo la atención es porque nosotros tenemos muchos pacientes del hospital que llegan también y tenemos mucho cáncer de cabeza y cuello. Entonces yo veo bocas en mal estado general. La realidad es que la higiene y el control odontológico tiene que ser algo de rutina. El tabaco deteriora, lastima, genera aparte de decir, bueno, aumenta la frecuencia de cáncer de pulmón, de vejiga, de labio. También genera distorsión de todas las mucosas de la boca, el alcohol. Entonces son todos traumatismos que uno le va generando a los distintos órganos que después generan lesiones precancerosas que después terminan en lesiones cancerosas. Así que yo lo que veo es que, bueno, con este circuito de charlas que empezamos a hacer en el Semeneres, concientizar y educar. Porque si nosotros detectamos tempranamente, las estrategias de tratamiento y de curación van a ser altísimas. Pero hay que educar a la población a que se hagan sus controles. Y otro tumor tan frecuente es el cáncer de colon. Comemos mal, nos gusta la carne, nos gusta la vaca, no nos gustan las ensaladas, no hacemos deporte y, bueno, y eso genera que nuestra alimentación ya tenemos como argentinos una tendencia a que ese colon quede deteriorado. Entonces el cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes después de los 50 años. Entonces nosotros debemos exigir a la población que desmitificar un poco de miedos acerca de la colonoscopía y que se hagan los controles de rutina. Y de esa forma va a ser la forma que vamos a poder encaminar y ya después va a ser algo que es una enfermedad más el cáncer y se va a poder tratar. Pero hasta que el concepto social no cambie, es muy difícil que sigamos avanzando. Ustedes me hablan los dos de un control preventivo. Y yo les pregunto, sobre todo para que se comprenda del otro lado, ¿qué significa esto? ¿Todos tenemos que sospechar que podemos llegar a tener algo y por lo tanto ir a hacernos un control de rutina cada seis meses? ¿O tenemos que esperar a sentir un dolor, una molestia y no dejarnos estar? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno ya tiene que tenemos definidos cuáles son los tumores que podemos diagnosticar tempranamente que se pueden tratar y curar tempranamente. Hay otros tumores que no. Pero está bien pautado que la detección temprana del cáncer de colon, del cáncer de mama, del cáncer de cervix son tumores que hoy tienen ya lo que se llama un screening poblacional. O sea, todo paciente debe realizarse un chequeo para detectar este tipo de tumores. Para resumirlo rápidamente, un paciente con cáncer, para la prevención del cáncer de colon, se tiene que iniciar después de los 45 años con una colonoscopía, con una videocolonoscopía. En base a los resultados de la videocolonoscopía se programan los próximos controles. Si tuviste un antecedente familiar de un cáncer de colon, generalmente empezarlo a este estudio 10 años antes de lo que fue tu familiar más cercano que lo tuvo. Con el cáncer de mama, lo mismo, toda mujer debe realizarse un control con mamografía anual o bianual. Esto dependiendo, eso ya son criterios un poco diferentes de su ginecólogo, pero puede ser un control bianual. Con una mamografía también después de los 35-40 años se puede iniciar y se sostiene hasta los 65-70 años. Todo eso tiene una variación, también depende de las guías que uno elija seguir. El cáncer de cuello uterino, toda mujer joven que ya tuvo su primera relación sexual, tiene que empezar con el control ginecológico, con el papanicolado también anual. O si no, a partir de los 25 años, si no estoy equivocado, sí o sí también un control ginecológico con una colposcopía y papanicolado. Hay un control que también está en discusión ahora si hay que hacerlo o no, que es el del cáncer de próstata. Pienso y considero que sí, que todavía tenemos que plantearlo y es para todo paciente, todo hombre más de 50 años que tiene que hacerse un chequeo con un PCA y un tacto rectal o negociarlo con su orólogo a ver cuál es el mejor mecanismo para poder detectarlo a tiempo. Hoy son esos los que sí están estipulados que sí o sí tenemos que realizar. Después hay, según población, de riesgo a tener alguna enfermedad. Una persona de tez blanca, rubio, de ojos claros y posiblemente ese paciente sea candidato a tener también su control anual con un dermatólogo de lunares. Un paciente tabaquista severo o un fumador, ese paciente tiene que ser candidato también a un control por el cáncer de pulmón. Pero ya son screening más poblacionales dirigidos que poblaciones a la comunidad en general como eran los otros que realmente están definidos que tienen que ser así. Entonces, por eso cualquier persona puede ir al hospital público, a la salita más cercana. Hay médicos totalmente entrenados en estos métodos de screening que nosotros les fuimos nombrando y la idea es que dialogue con su médico cuál va a ser la frecuencia que los tiene que realizar, pero no significa que él tiene que ir ahí porque en algún momento va a desarrollar cáncer, sino que se vio que haciendo eso se detecta más tempranamente a la población esa de riesgo y tiene más opciones de tratamiento. Bien. En este sentido, ¿tienen ustedes algún tipo de cifra con respecto a la influencia del cáncer en la provincia, en la región? Mirá, el cáncer en definitiva no es algo solo provincial, sino que es mundial. Ya se estima que lo va a desarrollar el 50% de la población. O sea, una cada dos personas va a tener cáncer. Eso ya habla de la necesidad de que hablemos de esta enfermedad porque no tiene que pasar a ser un miedo o ocultarlo como un tabú, sino que realmente tenemos que empezar a afrontarla porque va a ser muy frecuente y ya es muy frecuente. Entonces, el 50% va a desarrollarlo. De ahí queda discriminar los diferentes tipos de tumores, que también la población de Entre Ríos no es muy diferente al resto de la Argentina y el mundo, en cierta forma de que tenemos uno de cada seis pacientes probablemente de personas va a desarrollar un tumor de próstata, una de cada ocho mujeres un tumor de mama. Entonces, bueno, en ese sentido, más o menos, estamos igual a nivel mundial lo que es Entre Ríos. Entre Ríos tiene la ventaja de que lleva un registro mundial, un registro provincial, que es el más viejo de Argentina, junto con el de Bahía Blanca, se inició en Concordia y realmente los registros de Entre Ríos son los mejores que hay hoy en la Argentina. De todas maneras, se están haciendo campañas nuevas de registros nacionales de cáncer. Uno, por ejemplo, es el RITA, que se está haciendo en todos los hospitales públicos del país. Se están recolectando los datos de pacientes oncológicos y lo va actualizando el Instituto Nacional del Cáncer a medida que va recolectando información y va actualizando cifras. O sea que realmente el cambio es dinámico porque seguramente ahora en el San Martín están recolectando cifras, se cargan en este estudio y van a modificar los resultados. Pero más o menos los valores son los que hablamos recién. A raíz de muchos informes que hemos visto, tenemos la sensación de que hay una relación directamente proporcional entre la producción, que no es agroecológica, por decirlo de algún modo, con la prevalencia del cáncer, sobre todo en zonas rurales. ¿Ustedes ven eso o no? Bueno, en realidad se ve que la población, la verdad que en los pueblos o las ciudades chicas que por ahí concurren y consultan, se ven tumores realmente con bastante frecuencia. No sé contestarte si realmente tiene una relación directa con los agroquímicos o con este tipo de cosas. Bueno, sí entiendo que si uno toma las medidas preventivas para poder fumigar y medidas preventivas a la hora de hacer cualquier otro tipo de práctica, es que no debería haberse influenciado la población en eso. Pero es cierto que por ahí se ve o hay antecedentes que en algunas regiones hay mayor índice de cáncer que en otro lado. Pero no sé contestarte con exactitud si es el único factor causal de los agroquímicos en esa región.